¿Qué tal amigos? Soy Viejo Frank y esto es Indie Radar, un pequeño segmento dedicado a recomendar aquellos desarrollos independientes que tal vez se te han pasado por debajo del radar. En esta ocasión estaremos hablando de Inmost. Desarrollado por Hidden Layer Games, Inmost es un videojuego de aventuras y plataformas con elementos metroidvania que, mediante una oscura historia de dolor y tormento, transmite un poderoso e importante mensaje que no dejará indiferente a nadie. En Inmost asumimos el rol de tres personajes, un hombre triste, un caballero medieval y una pequeña niña. Cada uno tiene una jugabilidad única y, a pesar de que no comparten la misma línea temporal, desempeñan un importante papel en una historia mucho más íntima de lo que parece a primera vista. De hecho, descubrir qué relación existe entre cada uno de los personajes será uno de los grandes puzzles de la propuesta. La alternancia entre los protagonistas no solo da profundidad a la narrativa, sino que también dota de cierta frescura a la jugabilidad. Las secuencias del hombre triste se basan en el plataformeo y en conseguir objetos que nos permitan desbloquear áreas de forma similar a un metroidvania pero mucho más comprimido, mientras que las del caballero medieval están centradas en el combate y la acción, y las de la niña pequeña en resolver sencillos puzzles. Desde un punto de vista narrativo, Inmost funciona muy bien, ofreciendo una historia apasionante que trata temas bastante delicados de una forma muy especial, creando y manteniendo un clima durante toda la aventura que cede al melodrama en su instancia final, perdiendo toda sutileza pero explicando lo necesario para evitar un final abierto. Para transmitir todas estas emociones, Inmost cuenta con un apartado sonoro exquisito y una dirección artística sublime la cual hace uso de diferentes colores de una forma muy inteligente. Eso sí, debo advertir que Inmost puede llegar a ser demoledor, al punto de poder amargar nuestro día más alegre, pero aún así es una maravillosa experiencia ludonarrativa que no se puede dejar pasar. ¡RECOMENDADO! Si te gustó esta recomendación y disfrutaste del contenido, no olvides dejar un poderoso y rico like y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Mi nombre es Viejo Frank y nos vemos en el éter.